Sueño Sueño con tus miradas que me desvisten Ay, ay, ay Sueño bailando toda la noche juntos en la oscuridad Sueño con tus palabras que me dominan Sin despertar Mientras las gotas de lluvia tiemblan en mi ventana Desperto sola, tú no estás Y doy mi espalda a la de la vida Sueño escamparme de todo menos de ti Sueño escamparme de todo menos de ti Lo que aquí es el reloj Todo nuestro tiempo Y mis ojos siguen Cerrados a la realidad 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 Solo así te tengo aquí Quemándonos la piel Sueño escamparme de todo menos de ti Sueño escamparme de todo menos de ti Mientras las gotas de lluvia tiemblan en mi ventana Desperto sola, tú no estás Y doy mi espalda a la realidad Mientras las gotas de lluvia tiemblan en mi ventana Mientras las gotas de lluvia tiemblan en mi ventana Sueño escamparme de todo menos de ti 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 Mi sueño es escambarme de todo, mi sueño es escambarme de todo